La idea es que es un musical peruano, como explicaba antes, a veces tenemos muchas trabas para ser un musical extranjero porque no puedes grabar el disco, no puedes venderle a un canal de televisión la obra grabada. Este no, este es un musical que es peruano, es nuestro, es parte de nuestro recuerdo, de nuestra memoria y a la vez se ha hecho una adaptación que es sumamente actual para las chicas de ahora. Entonces es un espectáculo para toda la familia, es un espectáculo para que los padres que tienen de ver el recuerdo bonito de esa época de Carmín puedan ir con sus hijas y sus hijos y pasar un rato alegre, bonito, porque básicamente es una comedia romántica. Obviamente Fiorella es una chica mucho más actual de lo que era la Fiorella de hace 20 años y el profesor también. Ya en esa época no existía ni siquiera el internet, o sea, estamos hablando de hace más de 20 años. Entonces estoy feliz de trabajar con Leslie, es una chica encantadora, es una chica que tiene mucha energía. La están exprimiendo pero aún así todavía la mantiene. Y canta lindísimo, así que espero estar yo a la altura en el canto y a darle todo mi apoyo para que logremos la química que se necesita para que esta historia nos haga soñar y nos haga reír y nos haga ponernos nostálgicos. Diego, ¿cómo estás? Cuándonos un poco acerca de los ensayos, cuándo tiempo llevan ensayando, cuándo fue la obra también. Bueno, llevamos ensayando dos semanas donde básicamente hemos trabajado la parte musical. Esto que están escuchando ahorita es la obertura que la canta Leslie con las chicas. Después, por ejemplo, Ni Tú Ni Yo, que es un tema que fue de la segunda etapa de Carmín, se ha vuelto un dúo muy bonito. Y estamos afiatándonos, ¿no? Haciendo las fotos de prensa, las entrevistas con ustedes, las clases de baile. Pero ya el lunes empezamos ya el trabajo fuerte, fuerte. De todos esos trabajos, el canto, ¿cuál ha sido lo que más te costó, quizás, el baile? La verdad, fue un poco sorprendente para mí porque yo sabía de este proyecto hace muchos meses, ¿no? Porque yo soy muy amigo de Roxana y me habló de este proyecto que quería hacer y yo la apoyé, le dije, me pareció genial. Pero nunca me sentí yo parte del proyecto ni un saludo de entrevistas porque tenía otros planes. Y un día me llamó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Hemos estado pensando que tanto trabajo no justifica un par de funciones, quisiéramos hacer una temporada. Y hemos pensado en Leslie y yo, le dije, ah, sí, soy mía del Mario, no la conocía. Me metí a YouTube así, vi todos sus videos y dije, me parece perfecta, ¿no? Porque creo que si vuelves a hacer algo después de tantos años, tiene que tener un sabor actual. Y Gonzalo, que es el escritor de la obra, Rodríguez Risco, le ha puesto los elementos como para que las chicas de hoy se sientan tan identificadas como las chicas de ese tiempo. Espectacular. Bueno, y veremos el show, baile, todo lo que verá el público. Mucho baile, mucha energía desde la juventud, porque son chicas de colegio, de 20 años, 19 años, 17 años, que tienen todas las ganas de bailar y le van a dar una frescura al espectáculo, aparte de la historia adulta, ¿no? Con la tía y con la nana, o sea, como recargado. Y acá toda la fuerza, pues, la trae acá mi querida Leslie. Leslie, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes interpretar protagónico de esa obra? Estoy súper emocionada. Me gusta la idea que es un musical, ¿no? Hay bastante baile, canto, actuación full, acá Diego me está ayudando con el tema. Y me va a volver loco, además, a mí con sus minifaldas y sus... Va a ser difícil mantener a estas chicas en orden. Eso es lo único que les puedo decir. Sí, está súper divertida la propuesta. Es un nuevo reto para mí, pero a mí me encantan los retos. Como dice la canción, ¿no? Jamás pensé enamorarme así de ti. Esa es un poco la historia. Y es un poco de lo que veremos también. Por supuesto, es una historia de amor. Una historia de amor de dos mundos totalmente opuestos. De dos contrastes, como cualquier buena comedia, ¿no? Dos contrastes que se encuentran y contra todo pronóstico surge el amor y eso es algo puro entre ellos dos. Diego, ¿alguna vez te ha pasado como una experiencia propia de repente la historia como para mí? No, no. Para empezar, creo que no aguantaría un día en ese salón de clases. No sabes todo lo que le hacen al profesor. No te puedes imaginar nada. Y ahora con el Facebook y el Twitter y todo, es peor todavía. Sí, lo vuelven loco al porno. ¿Y te animarías a participar en un reality de baile como para perfeccionar un poco? No. La verdad que no hago mi estilo. Yo no trabajo bajo presión. No me gusta la presión, la competencia. Admiro mucho a la gente que lo hace. Creo que es muy importante. Ahora hablábamos con Leslie y le decía que me parecía bacán que estuviera, que sé que es una exigencia para ella doble, pero que me parece excelente que esté en el show porque te ayuda mucho en la carrera, ¿no? Pero no, yo no. Paso. Leslie, ya empezaron los ensayos del gran show. ¿Cuál ha sido la primera impresión que has tenido con tu compañero Mario Jaro? Estoy sorprendida, sorprendidísima porque lo conocía de Ole Chao. Recién, no sé, dos semanas estamos ensayando. Y baila bien. Esa es mi sorpresa. Baila bien, tiene fuerza porque hay cargazas, hay piruetas, ¿no? Y bueno, la verdad que nada, estoy emocionada porque también es algo, es un reto, ¿no? De ir al gran show, venir aquí a Carmín. Me está ayudando, además. Me ayuda a, yo bailo desde chiquita, ¿no? Pero por el tema del canto, de repente dejé de lado el baile un tiempo y ahora lo estoy retomando, me está ayudando porque en Carmín tenemos muchísima exigencia de baile, ¿no? Y complementarlo con la estación más el canto es más presionante. Me ayudando a un intensivo acá, les digo, de todas las artes. Todo, todo, sí, es cierto. ¿Y las escenas de besos un poco complicadas? ¿Cómo fueron? Digamos que todavía no estamos examinando los besos. Eso será lo último, porque hay muchas cosas por ver. Pero no, de hecho trataremos de que sea un beso rico, ¿no es cierto? Ahorita me cae una pelota de fútbol. No te bromees con eso. Bueno, Leslie, últimamente, no sé si te pareció gracioso, te están vinculando sentimentalmente con Mario Hart, ¿no? No, 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 nada que ver, somos amigos, nada más. Mira, la pobre chica no tiene tiempo para nada, va a tener tiempo para enamorarse de nuevo, ¿sí o no? Sí, son los de Diego, pues, porque estamos todo el día, no mentiras, el profesor, de Mariano Tova. Leslie, ¿y habrá la posibilidad de que te reúnes con Noel, de repente, que va a llegar el IMA? No sé, la verdad que no creo, si alguien se tiene que reunir, va a ser mi productor con su manager. Porque él dijo por Twitter que quería conversar contigo y de repente... No, de repente se reúne con mi productor, ¿no? Ojalá, ¿no? De repente sale un proyecto o algo nuevo. Con el tiempo que tienes no vas a darte tiempo para llegar a verlo. No, tengo lo de Carmín, tengo lo de Grand Show y todo, en verdad, no sé. Mira, es una chica que canta precioso, así que se merece todo el éxito del mundo. Sería lindo... Diego también canta linda. Sería... Sería... Y me vas a saber que... Sería lindo que cantaras una canción con ese bandera, ¿no? Sería lindo, imagínate, ¿no? De hecho que sí, de hecho que sí, ojalá, ¿no? Pero de reunirme yo con él, no lo sé, porque me imagino que él también viene, canta y como todo artista, tiene otras conocidas. Leslie, ¿cuándo entrenas tu videoclip? ¿Mi videoclip? En julio, y también ahí le voy a lanzar mi disco, en la disco tienda. ¿Qué lindo, Julio también vas a lanzar mi disco?